En tu monte vecino cantó un cardenal Y un mediodía de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a escuchar En un lugar del tiempo la vida se unió Junto con la inocencia en que nace el amor Los cuerpos no son carden que regala Dios Mierda bendita tierra de panos y mar Esta guerra es eterna, es furia quebrar Baila por las naciones donde hay libertad En tu monte vecino cantó un cardenal Y un mediodía de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a escuchar En las calles florece una juventud Que busca su futuro, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te encanta lo que me faltó Un beso solo, un beso y una condición Del apago que en la noche a mi niño asustó Por irme de la guía quiero su perdón Niño de bailarines de brazos al sol Se mueven como las ramas flexibles al viento Pisan descalzos en este color de oración Que en las calles florece una juventud Que busca su futuro, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te encanta lo que me faltó